Hola, ¿qué tal amigos de Primera Plana? Soy Jaime Núñez, a nombre de Paola Rojas. Tenemos mucha información. Resumen informativo. Los restos de Juan Gabriel fueron cremados ayer por la noche en Anaheim, California, y en este momento están en poder de sus familiares para despedirlo en la intimidad. Mientras tanto, el Palacio de Bellas Artes se encuentra listo para el homenaje a Alberto Aguilera Valadez. Y en otros asuntos, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca dio a conocer que se realizó el respectivo descuento en el pago de nómina de la quincena de 16 a 28.101 trabajadores al servicio de la educación que, de forma injustificada, no se presentaron a trabajar. Y el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, afirmó que la formación de los futuros maestros de México ya no es asunto solo de la educación normal, sino también de las universidades del país. Y la PGR cumplió una orden de aprehensión en contra de Héctor Ortiz Ciscomani, secretario de Agricultura, en el periodo del gobernador Guillermo Padrés en Sonora. Contaba con ficha roja de la Interpol. Y a partir del 3 de octubre próximo comenzará a funcionar en 16 entidades del país el número 911. Pero el 1 de junio del 2017 estará ya en toda la República Mexicana. Así lo dio a conocer el presidente de la República. En Michoacán, normalistas de las diferentes escuelas de la entidad incendiaron un autobús de la línea Ómnibus de México en el kilómetro 22 de la carretera Pazcuaro-Uruapan. Bloquearon también la vialidad. Los jóvenes son acusados de privación ilegal de la libertad, robo calificado grave y ataques a las vías federales de comunicación. Y el secretario de Hacienda afirmó que el gobierno federal propondrá al Congreso de la Unión un paquete económico realista con pronósticos conservadores y que no contemple aumento en los impuestos. En las finanzas, aquí en México la bolsa sube 0.11, el Dow baja 0.26, el Nasdaq pierde 0.18. Y en el mundo, en Brasil, el juicio de destitución contra Dilma Rousseff entró en su etapa final en medio de disculpas para la presidenta suspendida. La Fiscalía y la Defensa presentaron sus argumentos finales. Hasta aquí con información, amigos de Primera Plana. Nos vemos la próxima.